Hola a todos bienvenidos soy Naxos y en este pequeño vídeo quiero compartirles mis libros y lecturas favoritas de los últimos tiempos hace unos tres o cuatro años realicé un vídeo con mis libros recomendados y hoy a petición de algunas personas que me han mostrado hombre Naxos en qué vas en tu lectura cuáles son los libros que nos recomiendan aquí tengo una un buen paquete aquí ustedes pueden ver mi parte de mi biblioteca aquellos libros que me han transformado y con los cuales quiero compartir hoy con ustedes el primero de ellos es este se llama frágil de Efrené Brown y es un libro bien interesante acerca de descubrir nuestra propia vulnerabilidad y empezar a quitarnos ciertos ropajes de todo lo puedo hacer soy perfecto soy imperturbable elementos que no nos permiten conectar de una manera auténtica con las personas y sobre todo en la seducción con las mujeres es un libro es un libro bien interesante que nos invita a tomar riesgos emocionales y a trabajar en la expresión genuina de nosotros mismos este es un libro bien interesante que estoy trabajando también en con mis clientes de coaching se llama inteligencia somática y básicamente responde una pregunta y es la siguiente porque a veces siempre estamos centrados en la razón en la mente y es como si hubiéramos del cuello para arriba qué pasa con nuestro cuerpo si nuestro cuerpo está nuestro deseo está nuestro instinto está nuestra capacidad de conectar con las emociones inteligencia somática de risa caparro nos permite hacer ejercicios de una forma muy práctica para empezar a conectar con nuestro cuerpo desde la postura desde la expresión que tenemos con el lenguaje corporal hasta la conexión con nuestra respiración y la conexión con otras partes de nosotros que nos envían mensajes pero al estar tan centrados en nuestra mente es fácil no no detectar mi tercer libro mindfulness atención plena este es una edición de andy pudicombre el tema de mindfulness es un tema que personalmente estado investigando a profundidad y aplicando en mis talleres con bastante éxito porque permite un estado de relajación en el cual combatimos temas como la ansiedad y el estrés aquella ansiedad de la aproximación aquella ansiedad que nos hace aplazar ya para aplazar sistemáticamente cosas es un libro bastante interesante de mindfulness como les digo hay muchísimos libros este es uno muy bueno que te permite iniciar en el arte dice acá 10 minutos que marcan la diferencia a través de ejercicios diarios te permite empezar a trabajar en limpiar tu mente de ideas pensamientos intrusivos autocrítica autojuicio y te permite empezar a relajarte obtener al obtener la relajación puedes conectarte con el mundo de una manera menos ansiosa es bien interesante es un libro de un español se llama andrés pérez ortega el autor y se llama marca personal es un libro que además de la seducción te permite trabajar temas importantes de tu parte profesional y es cómo configurar una marca definida en el ámbito personal y profesional cuáles son tus atributos cuál es tu oferta qué es lo que ofreces con qué personas puedes aliarte sería extensísimo hablar y daría para todo un vídeo hablar de ese texto es muy muy interesante y el blog de andrés ortega se llama marca personal punto net también muy recomendado ese es un librazo david schwartz se llama la magia de pensar en grande muchas veces estamos presos de pensamientos limitantes de creencias negativas sobre nosotros mismos si estamos acostumbrados a pensar en chiquito la casita el carrito la noviecita lograr lo básico acá nos invita a empezar a desafiar y empezar a tensionar los músculos de nuestra mente metafóricamente hablando para desarrollar la capacidad de pensar en grande y pensar ambiciosamente este es un libro interesantísimo y es nuestro cerebro es nuestro órgano principal y fundamental y hay ciertas cosas que nos ayudan a potenciarlo a maximizar lo a renovar sus conexiones neuronales que son aquellas que nos permiten interpretar y acercarnos al mundo y actuar con él que hace feliz a tu cerebro de débil y salvo te va a permitir empezar a entrenar tu mente para el éxito que es algo que trabajo en mi último en mi último libro en el libro que estoy haciendo y te permite empezar a trabajar a favor y no en contra de ti mismo a través del entrenamiento mental es un libro para crear hábitos positivos positivos importantísimos siguiente libro y con este voy a terminar bernardo está mateas auto boicot cuando el tóxico es uno mismo que hacer con aquellos pensamientos rutinas que hacen que tú te conviertas en el peor obstáculo para ti mismo que hacen que tú te conviertas en una persona enemiga de tu propio éxito enemiga de tu propia realización este libro es bien interesante te permite empezar a encontrar esos patrones negativos que hay en ti y empezar a trabajarlos de una forma definitiva estos cuatro libritos se los quedo debiendo para un próximo vídeo por ahora lo que quiero decirles es que lo que más me gusta de estos libros de esta serie libros que les recomendé es que permiten que tú puedas acercarte a la transformación personal lejos de las libros típicos de autoayuda de créelo y lo podrás hacer deséalo y ya lo tendrás si no son libros que exigen un riguroso trabajo contigo mismo pero un trabajo que a la larga te va a producir resultados consistentes perdurables y muy cercanos a lo que tú deseas te hablo un axos que comience la cacería y hasta la próxima y